Continúan marchas ciudadanas en Linares con llamado a participar en asambleas y cabildos. Carabineros realizó balance de operativos a dos semanas de inicio de cacerolazos. Deportes Linares cerró participación en torneo de tercera A y prepara futuro en segunda profesional. Deportes Linares cerró participación en torneo de tercera A y prepara futuro en segunda profesional.